Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Spider Jordi, desde el correo electrónico del canal, me pregunta qué pasaría si se enfrentasen el Godzilla moderno contra el Kraken, el mítico Kraken que hemos visto en películas como Piratas del Caribe. ¿De acuerdo? Pues yo creo que... Es difícil de decir, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de dos personajes que se mueven por medios diferentes, uno por tierra y otro por mar. Yo creo que esto se daría lugar en la costa, si pasara, ¿no? Yo creo que Godzilla se vería atacado por el Kraken, que empezaría a envolverlo, pero Godzilla sería suficientemente hábil, por así decirlo, o inteligente, y habiendo tenido peleas contra otros seres, de llevar a la tierra este combate. Se retorcería como pudiera para llevarlo esto hasta la playa, para poder sacar de ahí al Kraken, que empezaría a golpearlo y apretarlo, sobre todo con sus grandes tentáculos. Yo creo que el Godzilla se esforzaría por impactarlo contra el suelo, pero el Kraken apretaría todo lo que pudiera para no dejarle. Y entonces es cuando Godzilla utilizaría su aliento de fuego. Y no creo que el Kraken pudiese aguantar un empate de fuego del poder que puede utilizar Godzilla cuando lo lanzará con la boca. Yo creo que esto aturdiría al Kraken, lo cual aprovecharía Godzilla para apartarlo, tirarlo contra el suelo y empezar a golpearlo, a pisarlo y a volver a utilizar un rayo de fuego para quemar al Kraken y llevar a la gente en tierra. Yo creo que este quedaría debilitado y acabaría perdiendo el combate. Sería como hacer un pulpo a feira a lo bestia. Los habitantes de Tokio o del lugar donde se viese el combate tendrían comida para meses con el Kraken cocinado gracias a Godzilla. Le echáis un poquito de sal y aceite y queda Kraken a feira buenísimo y vencería a Godzilla. Yo, para mí, la cosa iría así. Aún así, el Godzilla se llevaría a un susto de narices, se rompería alguna aleta, haría heridas en su cuerpo, pero yo creo que acabaría venciendo. Así que, esa es la respuesta de Peter Jordi entre Godzilla y Kraken. Yo creo que vencería Godzilla. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dame un like y suscribiros, por favor. Y hasta la próxima. Saludos a los niños.